El acto de ingreso a la organización que agrupa a las mujeres en Cuba tuvo lugar en Manzanillo, municipio costero de la provincia de Granma, en áreas del Parque Carlos Manuel de Céspedes, como homenaje a la heroína de la Sierra y el Llano, Celia Sánchez Manduley, en el aniversario 44 de su desaparición física. Las autoridades políticas y gubernamentales entregaron el carné de arribantes a 44 jóvenes que desde ahora siguen los pasos de la legendaria heroína. Para mí es muy importante porque así seguimos el legado de Celia, un ejemplo de valentía, humanidad, patriotismo, porque es una gran mujer y siempre estará en el corazón de todos los cubanos. Para nosotras homenajear a Celia siempre es un honor, un alto compromiso y a su vez un motivo para seguir involucrando a la joven generación. El acto es una respuesta precisamente de la joven generación a lo que necesita hoy la revolución y la organización de ellas. ¿Cuál es la misión y cuál es la visión también de las jóvenes de estos momentos? Es decir, sobre la base del compromiso, conseguir adelante, conseguir construyendo esta patria que tanto queremos y que tanto necesitamos y por la que Celia tanto hizo. Celia Sánchez Manduley se multiplica en cada mujer que ve en ella un ejemplo a seguir por sus excepcionales valores humanos. Para nosotros es un orgullo tener, entregar el carné a estas niñas en estos momentos porque van a ser la continuidad de nosotros. Ya vemos como Celia desde joven, todas las enseñanzas que nos dejó, como nosotros con el ejemplo de Celia podemos continuar siendo mujeres en todos los ámbitos de la vida, hermanas, madres, tías, abuelas, cumpliendo con el legado que Celia nos dejó. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez para el Canal Cubano de Noticias.